...después, untándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente y cuando todo lo hubo malgastado podemos verlo perdido aquí, en borrachera, en borrilla, con mujeres así que él estaba viviendo perdidamente pero todo eso se acaba y cuando todo lo hubo malgastado, porque eso fue lo que hizo, malgastar todo el dinero que el padre le había dado vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle todo, ya andaba muy grosso, ya los pantalones y todo, ya no le servía ya todo se le había acabado comenzó a buscar sus amigos sus amigos ya no los conocían sus amigos ya no les ofrecían nada de lo que él les ofreció ya no tenían nada para él ya él estaba muerto de hambre desgreñado sin familia y sin nada en aquella provincia y deseaba llenar su vientre pero él no tenía nada ahí se fue para donde un hacendado y le pidió le pidió trabajo pero el hacendado le dijo yo no tengo trabajo lo único que tengo es apacentar cerdos aquel pobre hombre se tuvo que ir apacentar a aquellos puerjos siendo un judío siendo un hijo de noble él estaba apacentando ahora cerdos estaba apacentando cerdos y aquellos cerdos tenían comida pero él su vientre estaba vacío y quería quitarle la comida a los cerdos y volviendo a él se dijo cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre me levantaré e iré a mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo pero hazme tan siquiera como uno de tus jornaleros y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre porque todos los días lo esperaba todos los días él miraba a ver si llegaba su hijo y fue movido en misericordia y corrió y se echó a su hombro a su pueblo y lo dejó y le dijo padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo pero el padre dijo a su siervo sacad sacad el mejor vestido para mi hijo y también era mío ponerlo en su mano descansado en sus pies quiero verlo lindo quiero verlo cuando lo tenía como estaba en mi casa una nueva vez ha venido a esta casa y trae también el vestido el becerro más corto y comámonos porque mi hijo muerto era y ahora ha revivido se había perdido y ahora ha venido a la casa aquí está el becerro más corto lo vamos a comer y su hijo estaba alegre porque su padre ya estaba bueno el becerro se fue pero lo vamos a comer ese becerro pero en eso llegó su hijo mayor y estaban en fiesta él oyó que estaban en fiesta había muchas maravillas en su casa y el hijo mayor le preguntó a uno de sus criados y le dijo ¿qué pasa en casa? oigo música y danza entonces le dijo el criado tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro más gordo por haberle recibido bueno y sano porque ha venido bueno y sano entonces el hijo mayor se enojó se enojó ¿por qué? porque dijo yo he estado todo el tiempo con mi padre y mi padre pero ni un gato flaco me ha dado y a mi hermano que lo derrochó todo le dio el becerro más gordo y sin embargo ahora está haciendo fiesta pero bueno entonces su padre salió para ver si su hijo entraba porque él quería ver a sus hijos reunidos su familia reunida pero el hermano mayor estaba enojado el hermano mayor no quería entrar porque estaba enojado porque él había trabajado todo el tiempo con su padre y nunca le había dado nada pero su padre le dijo hijo tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas así que no te enojes todo es tuyo lo que tengo aquí alégrate mira que tu hermano ha venido tu hermano muerto era y ahora está vivo tu hermano se había perdido y ahora ha aparecido así que regocijémonos regocijémonos porque son suyos porque son suyos todas las cosas padre bueno un padre ejemplar así que déjole un aplauso fuerte a este padre ejemplar que no mirando lo que malo que había hecho su hijo él recibe a los hijos porque es un padre ejemplar un aplauso hermano dame un aplauso a estos jóvenes y gloria a Dios vamos a seguir deleitándonos y vamos a escuchar otro canto más hermano moreno